Ha perdido 6 y ha ganado 0. A17 al menos arrancó un punto al S11 argentino. El S11 solo tiene 2 puntos, 2 victorias nada más. Y hoy juega también sus chances al final. Infamous podría sentenciar un poco al S11 argentino. Si el A17 gana esto, podría superar al S11 argentino. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado con el día de hoy. Hay 5, hay 4 equipos con el mismo puntaje. O sea, 4 equipos con el mismo puntaje. El S11 argentino hoy día tendría que ganar 2 a 0. Porque si no se les escapan los otros. No me sorprende de Warriors. Bueno, están todos ahí. Warriors yo no lo desconté para los playoffs. Yo tengo dudas de A17, Kondrake y el S11. Pero con los cambios es la cosa. Aquí está haciendo 2 cambios el equipo boliviano. Rancio y Martín. En cambio, el equipo de Kondrake, si no me equivoco muchachos. Si alguien se acuerda, no ha hecho ningún cambio. Mira, sigue el Panda peruano. Josh, Sanaj, Enriu. Siguen los mismos. No hay cambios en Kondrake. Bloqueen, Hanzo. Al fin sacaron a ese manco Deus. Es que, amigo, para esta competición. Pero igual no era muy relevante. Lo relevante era el Romer. Y sigue el Romer. O sea, Deus. Sí, pero no era tan significativo como el Romer. Yo no entiendo. Julico sigue aquí. Pensé que me iban a traer un Romer. Está raro. Está raro. Martín Smith. Martín va a ir de mago. Entonces, Nico, ¿qué va a hacer? Va a ir de tirador. Va a ir a tirar el Nico, creo. Es su última apuesta. El A-17 tiene que ganar aquí. O no hay mañana. Ya jugó íntimos. Ya perdió 2-0. Si Panda no estaría baneado, entra por Julico. Warriors creo que la tiene más complicada por los versus que le tocan. Es que ese es el dilema, ¿no? A ver. La próxima semana, muchachos, ya quedan 3 fechas nada más. Warriors va a jugar contra Condra. La tiene fácil, pero bueno. Warriors versus Condra. La otra ya con eso ya asegura ya el cupo. Condra versus Warriors la próxima. Ya las últimas dos fechas juega Warriors contra Dream Max Ice. Y Warriors versus New Way Argentina. Las últimas dos fechas. Pero la próxima semana es un relajo para Warriors. Con eso ya asegura su cupo Warriors. Ganándole a Condra. 2-0. Normal. El S-11 juega con íntimos la próxima. El A-17 juega con Dream Max Ice. ¡Ay, qué difícil! Infamous versus New Way Argentina. Bueno, hay tres partidas buenas. Y la de Warriors y Condra. O sea, sin lugar a dudas, va a ser un relajito, un chicle para Warriors. Ya las últimas dos semanas a Warriors le toca complicado. Contra Dream Max Ice y contra New Way Argentina. Y la próxima semana para íntimos, lo que le queda... Uf, a íntimos le queda... A íntimos le queda el S-11 argentino que debería ganarle. Y le queda Infamous. Y para última partida, Condra. O sea, de íntimos, lo que va para adelante está menos complicado que de Warriors, ¿no? Si quieres verlo de esa forma. Tiene dos partidas accesibles y una difícil. En cambio, Warriors tiene una muy fácil con Condra, pero las otras dos... Dream Max Ice y New Way Argentina, los Monsters. Complicado el panorama. Y New Way Argentina... Va a jugar con Infamous la próxima fecha. New Way Argentina va a tener después A-17. Y luego viene Warriors. A ver, ¿quién se puede quedar fuera? A ver, vamos a analizar. El S-11 argentino, ¿cuál es su panorama? Hoy día el S-11 pierde con Infamous y luego tiene que jugar con íntimos. Hay una que juega con Condra, pero al final juega Dream Max Ice. Tiene que ganarle esa de Condra. No sé si alcance Che el S-11. Está peligrando su cupo. El A-17. Juega con Condra hoy, que debería ganar 2-0. Juego con Dream Max Ice, con New Way Argentina y con Infamous. Nah, ya está afuera ya. Ya está afuera 17, hermano. Ya, no sé. Ya, 17, ya está afuera, ¿no? Esta es su partida fácil. Después juega con los tres argentinos, viejo. Dream Max Ice, Infamous y New Way Argentina. Nah, amigo. Ya está afuera, ¿eh? Tenemos a Clau, tenemos a Fredrin, tenemos a Ibe. Farsa, Gloo, Hanzo. Aparece el Gloo. A ver el equipo de... Ya, ya, si nos gana Condra, hermano. Apagamos directo, ¿no? Pero hoy día juega... No, la próxima partida es buena. Infamous versus S-11 argentino. Ya, si te gana Condra, viejo, de verdad... Hay que cortarse las guirnaldas. Te gana Condra, viejo. ¡Wow! Hay que cortarse las guindas, nomás. A ver, está... Sroko, Zahar y Kande. Clau, Frederic, Ibe. Siempre que hay Ibe, ese tipo de magos, tratan de sacar ese Hanzo, ¿no? Molesta mucho. Martín va a ir de mid 100%. Está con su farsa. Tenemos a Gloo. Tenemos a... ¿Quién es Rancio? No lo he visto nunca en competición. No sé si es argentino, boliviano. El Nick Rancio. No sé de dónde. Si alguien tiene la info, pásela. Con fe por ahí a 17 puede robar un puntito. Pero para empezar, tiene que ganar 2 a 0 esto. Si no gana 2 a 0 esto, ya no hay chance de alguna, ¿no? Tiene que ganar 2 a 0 y le alcanza para ahorita bajar a ese 11. Pero ese 11 juega todavía hoy su partida con Infamous. El argentino estaba en Tesla, sí, en Tesla, TGN. Estoy viendo Hanzo muy seguido. Es que están usándolo para contener este tipo de magos como Ibe. Porque es difícil llegarles, ¿no? Tesla y Águilas. Sí, sí, sí. Él es. Pero tenía un dúo, ¿no? Él tenía un dúo que era mago. Que era Romer, perdón. Y ahora, pero no, no trajeron. Puta, ojalá Julico se inspire el día de hoy, viejo. Porque perder ya con Kondrak, con los mismos 5 está Kondrak. No cambió nada. Perder ya con Kondrak. Kondrak equipo de amigos a 17 equipo de amigos. Rancio es el junga de Titans Argentina. Ex Águila Negra y Tesla. Ah, no lo conozco. No lo he visto ese Nick nunca. Nunca he visto ese Nick. Era Fier. Fier era, ¿no? El Romer. Creo que se pelearon con el Romer. Ah, esas cosas yo no lo sé. Algún día les vamos a preguntar. A ver, si ganan. Si ganan hay que invitarlo. Porque si pierden, ellos no van a querer ni venir, ¿no? Si ganan, hay que aprovechar el bug. E invitarlo a los de A17, alguno, ¿no? A que venga a hablar. Si es que acepta. Hay que aprovechar el bug de que ganaron una. Debería entrar al dúo mid de Tesla. Julico es una mierda. Es que no es que es una mierda. En el competitivo boliviano, en el circuito, debe ser de los tops. Pero para este nivel necesitas algo más, ¿eh? Necesitas otro Romer. Falla mucho. Está como yo. Está como el Takusito, así. Fallando habilidades. Ya por la edad o lo que sean algunos, ¿no? Pero falla. Y eso ya no es permitido aquí. Es fallo de habilidades. Ya cuando ya te fallan las habilidades, ya no tienes que ni pensar en competir ni nada. Ya no. Eso ya son reflejos. Eso ya es otra cosa. Entonces, ya cuando te fallan habilidades, ya no estás para competir. Cuesta, cuesta. Tenemos Melisa, Hanzo, Glum, Farsa. Y los dos últimos picks del equipo de Kondreuk. A ver, pero hasta Mrak es entero carriado. Es que yo no sé. No, la verdad que yo no lo conocía ese Nick. Nunca me he enfrentado. No lo he visto. Aquí van a faltar sesos. Es que ahora, ¿quién es el líder? Me gustaría saber quién es el líder del 17. Julico. Si Julico es el líder, está complicada la situación, ¿no? Pero el equipo del frente ahorita es débil. Salen con la Hilda. Y sale Hayabusa. Es que puta, mucha casualidad el pick de Hilda, amigos. Ya me acostumbré a decirlo en mis transmisiones de ranks, de jugando. ¿Para qué te traje, Julico? Aquí van a faltar Nico. No sé quién es el líder. Yo, viendo, pareciera que Julico es el que habla. Por las fotos. No sé si Nico se anime a liderar. Para mí que el Julico le patrocina las skins al Panda. Rica es el líder. Rica es el líder. Pero que hable el XP no tiene sentido, ¿no? Estoy hablando de la cancha. No puede ser el líder en la experiencia. No tiene sentido. Idealmente tiene que ser el Romer. Lo ideal es que el Romer sea el líder del equipo. La voz de bando. El comando. Bueno, la Rose se va por Condrack, ¿no? Y los otros van por A-17. Qué bueno que no votaron todos por el mismo equipo. Cuando votan todos es Mufa. Ahora votó Rose por Condrack y los otros por A-17. Cuando ves estas competiciones de ML y todos los casters votan por un equipo. Ese equipo va a perder. Es casi 99% de las veces ha pasado lo mismo. Vamos a ver qué pasa. Arranca la partida. Esta vez Rose rompió la Mufa y votó por Condrack. Hilda tiene 5 minutos para asegurar su Erly. Y está perdiendo el tiempo aquí en un red. Ya debería estar molestando al jungla enemigo. Ahí está Josh. A ver, viene Andrew. ¿Lo quieren ayudar a hacer rápido? No entiendo, Callaguz. Ahí viene la gorda. Ahí está la gorda yendo a Mustafa Hanzo. Eso es lo que tiene que hacer la Hilda. 5 minutos de fama tiene la Hilda. Y el Julico perdido. El que juega contra Hilda tiene que saber eso, amigo. ¿Dónde estás, Julico? ¿Dónde carajo estás, Julico, amigo? La puta que te parió, hermano. Que nunca jugaron contra Hilda o qué pecs. Ahí viene. Mira, lo puede matar. Retosé, Josh. Es que es de manual, amigo. Viene a Rica. Cuidado. Lo agarraron. Ahora Josh tiene que salir corriendo. Corre la gorda. Ahí arriba viene el clavo. Está la Melissa también metiéndose presión. Un poquito desconectado. Para mí, qué Julico. No sé. No sé. No sé, hermano. No sé. Hace rato que no juego en el circuito boliviano, viejo. Bien, ya es Nico. A ver si un equipo boliviano me invita a jugar en algunas ranks, ¿no? Solo para ver cómo anda el 5 versus 5 en Bolivia. Un día en mi stream voy a aceptar. Si algún equipo me quiere invitar, pero decente. No me van a venir los pumbitas gamers a invitarme. Un equipo decente. ¿Pero cómo? ¿Pero qué no me culen, pe? Voy a aceptar. Josh, viene Julico. Cuidado, Retosé. Viene la Ive. A ver qué pasa. Viene Julico. Cuidado con Xerox. Viene Jess Nico. Ahí está Josh. Se lleva. Está farmeando a Nico. Primera kill que tuvo el equipo de Kondrak. Hayabusa se llevó la kill ahí de Martín. Lo agarraron volando bajo. Viene Julico. Tienes que tranquilizarte, Julico. La Hilda. Cinco minutos. A ver, si yo fuera la Hilda, voy y me vivo en la jungla jodiendo el Aljanzo. Viene Zahar. Está por la Tortuga. Viene Rika. Está la Hilda. Ah, Rika saltó, pero no activó la ulti nunca. Nunca metió la ulti. Y el Rika viejo, el compañero Artanis. Apareció Kondrak viejo. Hoy día no vino íntimos, pero Kondrak está jugando. Kondrak está complicándole la vida al equipo de A17. Primero eliminado. Viene Kande. Cuidado. Arriba está Josh. Va a meter presión. Rancio. Lo veo lento. Para mí la Hilda, cuando sacas Hilda, tienes que ser un poquito más agresivo. El Julico va con vaso y se muere. Tiene cinco minutos de fama la Hilda. Después pasa a ser un análgano. Tiene que aprovechar. Tiene que joder al jungla, al Nico. Al Nico y a la farsa. No lo tienen que dejar vivir. Viene Kande. Cuidado con Rancio. Martín limpiando la línea media. Está desconectado. Ahí viene Romer, Julico. Madre mía. Cambian todo, menos al Romer. Que para potenciar un equipo, tienen que cambiar. Porque Nico era un buen mid, ¿no? El problema es que si me cambias de Romer, cambia todo el circuito. Ahí está el Nico. Está de jungla y Rancio. Lo mandaron a línea de oro, ¿no? Bueno, no me había dado cuenta de ese detalle. Viene Cyrox. Cuidado con la Ibis. Y tiraron al Hanzo buscando ahí el Nico. Viene Just Nico. Cuidado. Lo pilló Josh. Eso es Josh. Eso es Josh. Eso es Josh. Para eso es la Hilda, Josh. ¡Ay, ay, ay! Te faltó pasiva, Joshito. Pero apareció Callabusa a tiempo. Julico lo termina matando. Eso tiene que hacer mi engorda. Va la gorda. Va por Martí, viejo. Aprovechando a leerle la gorda. Qué simple. Lo hace las cosas. Viene Julico. Julico a Básicaso. Se lo están comiendo. Madre mía. Viene Rika. Ahí está el Artanis. Retrocede. Van por Martí. Qué desordenado el equipo boliviano. Viene Nico. Va Rika. ¡Ay! Hasta Condra nos va a liquidar. Viene Rika. Cuidado, mete presión. Ahí está Enriu. Retrocede. Viene Zaha. Lo marcaron. Viene Rancho. Ahí complicado el pobre Rancho. Metiendo en inspirar. Se la llevaron a la IBE, viejo. Se la lleva a la IBE el Hansho. Sobrevivió Rancho ahí con ulti e inspirar. Cómo se ha salvado, loco. Viene Rika. Cuidado Julico. Y el panda que está jugando para el otro equipo. Ese Kande es su clon del panda boliviano. Su clon. Viene Julico. Viene Josh. Cuidado con Rika. Retrocede Josh. Viene Julico. Viene Josh. Está Martín. A ver si se ordena el equipo de A17. No han debido jugar mucho tiempo juntos tampoco. Viene Rika. Ahí está Martín. Cuidado con Rika. Viene. Empieza a acariciar. Ahí está la Ilda. Rica que retocede. Viene Julico. Está el Hansho. Se acercan a la Tortuga. Ya se va a pasar el minuto de fama de la Ilda. Ahí está apareciendo Josh Barrett. Entonces pone el títelo. Le agarraron a Martín. Lo terminan matando a Martín. Rika que llegó tarde. Julico que está en otro lado. Muy desconectado. La línea media con el Romer. Y Julico aquí va a morir. Mataron. Mataron a un inocente. No murió. No murió Julico. Logra salir. Pero viene Jaya. Se salva. Son cinco arriba de Condra. Le están haciendo una estompeada. Pero brutal al equipo boliviano. Metió presión. Vino Josh. Apretó ahí. ¿Qué está con ejecutar? No. No está con ejecutar. Viene Rika tratando de limpiar. Viejo. Qué complicada la historia. Viene Hansho. Va a tratar de pushar algo. Ahí está Hansho. 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 Le mete con todo. Nico. 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 Lo pueden agarrar a Enriu. Lo pueden agarrar a Enriu. No. Retocede nomás. Vuelva. 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 Vuelva a su cuerpo. Retocede. Viene Kufra. Ahí empieza a jugar. Julico siempre desconectado del equipo. Retocede Julico. Ay Julico. Ay Julico. Y ahora sí. Se le acabó leerle a la Hilda. Se le acabó leerle a la gorda. Ya no tiene que meterse así la gorda. Pasa a ser un culo más nada más en la partida. Los cinco minutos de fama ya se le fueron. Viene Zach. Zachar buscando. Ahí se cayabusa. Viene Nico. Se le va a meter a Zachar. Mala la retribución de Zachar viejo. Un manco con un gran jungla. A mí me encanta Nico. Probablemente ahorita sea el mejor jungla de Bolivia. No tengo dudas. No tengo dudas. Viene Zach. Enrio. Probablemente en este momento sea el mejor jungla de Bolivia. Yo eso no lo discuto con nadie. Viene Enrio. Viene Julico. Cuidado con Rancio. Así que un manco como ese de Zachar. El uno a uno. No. Julico. Reto a ser. Está Julico. Ya pe Julico. Ya pe Julico. Abrí los brazos Julico. Abrí los brazos. No te puedes morir con ulti amigo. Bien Martín. La estuñada que le mete al clavo. Ya empieza a hacer sus pendejadas en el equipo. Pero bueno. Mete la ulti al globo. No se logra montar viejo. ¿Qué pasa con el compañero Artanis? Está jugando de la puta verga hermano. El compañero Artanis está jugando para el orto. No puede ni meter ulti. El compañero. Ya puedes Artanis carajo. Viene Zachar. 7 a 3. 20 a 18. Ya empieza a hacer sus pendejadas el equipo de Kondrak. Retocede Enrio. A ver. Está la Hilda y la Ibe posicionada. Viene Josh. Ahí está el Hanson. Lo va a buscar a la Ibe. A la Ibe. Viene Josh. A ver. Le están acariciando. Aquí la gorda. Ahí está la gorda. Le mete ulti. Tratando de buscar. Nico. Retocede. Le saca un poco de vida. Se va a regenerar. Viene la farsa. Limpiando la línea. Es el Hayabusa que estaba rascando. Le terminó rascando los cocos ahí a Julico. Va por la gorda. Cuidado. Josh. Empieza a acariciar. Josh. Epa, epa, epa. Martín quedó expuesto. Ay, Julico. Hace algo. Carajo. Retocede Julico. Ahí está saltando. Le salva la vida. Tuve que parpadear el pájaro. Viene Julico. Ay, no Julico. Ay, no Julico. Viene un paro que te traje. Cufra con chatumare. Hayabusa se metió. Viene ese Julico. Hermano. ¿Cómo puede ser tu romer amigo? Viene Josh. Se va a montar el rico. Rica, rica. No monta nadie. Rica, hermano. Debe ser tremendo virgo este cubano. ¿Para qué sacas glue si nunca montaste en tu vida, cabrón? Viene Kande. Le mete el panda peruano. Está cariñito. A ver, a rica. Apa, rica. ¿Qué quiso hacer? Lo quiso estonear al clavo. Oh, lo pillaron a Nico volando abajo. No, era su fantasma, viejo. Pensé que era el cuerpo. Viene Melissa. Sale la pájaro. Ahí está el Lord. Ay, rica, hermano. Es que no puede sacar héroes que montan si nunca montaste en tu puta vida, cabrón. Viene Martín. Virgo del Orto. Viene Kande. Ahí está. Retrocede. Viene la Hilda. La Melissa que va a meter presión. Empieza a hacer el Lord el equipo de Kondrak. Empieza a hacer el Lord el equipo de Kondrak. A ver, Julico. El Hanzo que está haciéndolo arriba. La cochinadita. La sucia. Tratando de presionar líneas. Viene a rica. Va a Frederin. Se está desconectando del panorama. Viene a rica. El Hanzo que no va a intentar. A ver. No, no, Julico. No. No, Julico. No. No lo intentes, Julico. No, no, no. No se mueran. No se mueran. Es el Lord. Es bolsa de oro. Retrocede. Josh. Mete la multifarsa. Cuidado con Kande. Ahí, ahí, ahí. Sajiro. Josh. Hanzo no pudo romper la torre en la línea superior. 8, 3, 26 a 22. 4K. El equipo de Kondrak ganándole a este equipo de A-17. Julico, no. Julico, no. Es el tanque. Lo mataron. Lo mataron, viejo. Lo mataron. Es que me da miedo, viejo. Van a gastar todo. Se van a entrar por todos lados. Kande, cuidado con el Hanzo. A ver. Viene la farsa limpiando. Viene Saironx. Lo agarraron. Se murió la gorda. Pasa a ser un saco de box. No, la gorda. Ya, rica. Defendé con ulti, carajo. A ver. Ahí viene la gelatina. No, se está haciendo comer, viejo. Mete ulti. Puta madre. La que te parió. Cucha tu madre. Vaya el pedazo de mierda, carajo. Al final mete ulti para escapar. La puta madre, che. Mierda. Se olvidó de jugar ahora de un día al otro el cojudo. Puta. Viene Rancio. Se olvidó de jugar el hijo de puta. Viene Rancio. 8-5. 28-25. Puta madre, viejo. Ahí está Hanzo. Viene la Ibe. Está el Cufras posicionado. A ver, Josh. Cuidado con Josh. Viene Julico. Ahí está Julico. Va a saltar. Quiere meter. ¿Qué hace, viejo? Ya todo este... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡La puta madre, viejo! ¡Manco de mierda! ¡Pedazo de caca! ¡Asqueroso manco de mierda! ¿Cómo puedes estar haciendo derrota, hijo de puta? ¡Pedazo de manco de mierda! ¿Cómo puedes fallar así las habilidades, maldito desgraciado? ¡No, no puedo fallar yo, que soy un viejo de mierda! ¡Por eso me retiré del competitivo, cabrón! Porque empecé a fallar habilidades, la puta madre. ¿Cómo puedes estar tanqueando aquí, pedazo de mierda? ¿Cómo puedes fallar esa ulti, viejo? ¡Pedazo de caca asquerosa! ¡Puto manco de mierda! ¡Puto manco de mierda, viejo! A ver, mete la ulti, el glú, se va a morir con ulti. Lo alcanzó a montar, se muere el glú. Se montó el cul... ¡No! ¡¿Qué haces, Julio, cozonso de mierda?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué tipo más malo el cojudo, viejo?! ¡¿Qué tipo más de hondo este cuate, hermano?! ¡¿Cómo puede estar jugando de romer aquí, viejo?! ¡Pero si lo hay dicho, viejo! ¿Quién es el líder de este equipo? ¡Se los dije que Julico no puede ser romer del equipo! ¡La puta madre! ¡Y me cambian solo el mid, viejo! ¡No sean cojudos, pues, viejo! ¡Tantos romers que hay en Bolivia, hermano! ¡Al más manco lo traen, viejo! ¡Esto es peor que mi Ursa, hermano! ¡Viene rica, rato de sede! ¡Ay, viejo! ¡¿Qué tipo más malo que es este huevón, viejo?! ¡Kondrax te va a ganar, Kondrax, viejo! ¡Kondrax te va a ganar! ¡Viene Rancio, 11-6, 12 minutos! ¡12 minutos! ¡Ven, saltando el Cufra, buscando río! ¿Cómo puede fallar esa última? ¡La empuja en vez de mestunearla! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tantos romers que hay en Bolivia, cabrón! ¡Viene Julico, está Martín! ¡Viene Jules, Julico, Zájar, va Julico! ¡Lo marcaron a Julico! ¡Retrocede, viene el Nico! ¡Cuidado con Zayrock, viene rica! ¡Buscando rivales, viene rica! ¡Se mete el Nico! ¡Le quitaron la vida! ¡Retrocede, cuidado con el Hayabusa! ¡Está buscándolo al Hanzo! Martín que mete presión, viene Zayrock, está Hayabusa, rompe torre el Hayabusa, se puso chorizo, se puso chorizo el Hayita, lo agarró Melisa, ahora sí lo agarraron, lo agarraron, lo mataron a Hayabusa, se puso chorizo, se murió, no tienen retribución. ¡Retrocede, viene Jules! ¡Condas tiene el Lord! ¡Condas tiene el Lord y se lo regalaron! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo perdió! ¡Lo perdió, viene el! ¡Cande, agárrenlo! ¡Lo termina matando a Klaus! ¡No sé qué ha pasado! ¡Cande, siga viva y rica se muere, viejo! ¡La puta madre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el puto Artanis se monta toda la partida en el puto... Se monta en el puto Fredrin toda la partida, hasta Artanis está como el culo el día de hoy. Tenían el Lord hecho y no lo roban. Mataron a Hayabusa, un Lord regalado y Nico no se lo lleva. Ahora sí, Nico, metela a la ulti, viejo. Metela a la ulti, llegas. A ver, se va el Nico... Lo agarró Fredrin y ya no llega. ¡El alemán! ¡El alemán! ¡El clown tiene bandera de Alemania, culiao! ¡Qué sinvergüenza, hermano! ¡Qué sinvergüenza el clown se puso bandera de Alemania, huevón! En una cuenta que te la da montón, viejo. ¡Mirá, bandera de Alemania, el Cande, huevón! ¡No, viejo! Esto es todo lo que está mal, estamos viendo, eh. Todo lo que está mal, lo estamos viendo aquí, viejo. ¡Bandera de Alemania, el concha, su madre! Ahorita vas a ver la fotito de Cande. ¡Viene, ya es Nico, cuidado! ¡Se mete el Nico! ¡Limpiando ahí el clown! ¡Trata de hacer algo! ¡Viene Joe, vienelo! ¡Qué asqueroso lo de Julico, viejo! ¡Qué asqueroso lo de Julico, viejo! ¡Viene Nico! ¡Está limpiando! ¡Ahí está Martín! ¡Qué fue ese parpadeo de Martín! No sé qué quiso hacer, quiso matar a Klaus, creo. Reto a hacer, ahí está Julico. ¡Cuidado, puras jugadas personales! ¡Viene Julico! ¡Pero por qué Ale, por qué al Frederic! ¡Ya se llevaron a tu farsa, viejo! El Julico dándole al Frederic con Rika. ¡Se murió Rika! ¡No, qué estúpidos, hermano! ¡Por Dios, de verdad te digo! ¡Una ulti sacó Julico ahí! ¡Interesante! ¡No, ya no, ya no llega nada! ¡Viejo! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Por Dios, viejo! ¡Por Dios, pido perdón! ¡Qué asco! ¡Pido perdón! ¡Por todo, pido perdón! Julico y Rika dándole a Frederic mientras la farsa está al otro lado peleando ahí que es el daño al Frederic toda la partida montándose al Rika. ¡Mira este escande, mira! ¡Mira este escande, el alemán! ¡Eh! ¡El escande, el alemán, mira! Todo lo que está mal estamos viéndolo, ¿eh? Todo lo que está mal lo hemos visto. Julico, ¡qué asco, hijo de verdad! ¡Guau! ¡Dios! El peor Kondra, el peor equipo nos ha ganado. Pero hemos jugado como el culo. ¡Boliviano! ¡Qué asco de Cufra! ¿Cómo la...? ¡Ahí, pa! Y lo empuja en vez de estunearlo. ¡Vámonos, amigo! ¡Qué triste, de verdad! ¡De verdad, qué triste! ¡Qué triste, no! ¡Qué triste, viejo! ¡Qué asco! ¡Hasta el Artanis ha jugado como Sons hoy día! ¡Como boludo ha jugado el compañero Artanis, viejo! Toda la partida se ha montado en el Steve. En el Steve, perdón. En el Fred, en el Steve. No sé por qué pensé en Steve, viejo. En el Frederic, viejo. ¿Qué está pasando aquí? Eh, espérame. Espérame un segundito que tengo que responder este mensaje urgente. E, de verdad. espérenme para escribir como ya está perdón pero gente tenía que responder ese mensaje urgente es que no quiero ni pensar en esto a ver joder impresentable lo de julico impresentable lo de rica eso me daba pena eso me daba pena si no cambian el romer no cambia nada se han dado cuenta no se han dado cuenta yo creo que cada vez nos damos cuenta de lo que voy diciendo no tu problema está en la línea media va a ser un problema generalizado no puede ser tu romer tan malo el romer tiene que ser el jugador más cabrón de la partida cómo puedes fallar esas habilidades viejo o sea van a culpar al pin no sé pero eso no puedes fallarlo ya que haya una respuesta que era el pin no sé pueden decir cualquier cosa pero eso no se puede hacer eso no se puede hacer de un grog de chino que nos renunció los celulares a un romer que casi me hizo dar ganas de desinstalar es que no no es impresentable eso pero ya lo sabíamos en la anterior mlsl y yo no sé por qué insisten en es que son squad de amigos ahora me entiende ahora me entienden cuando digo la diferencia entre squad de amigos a squad profesional que hacen cambios que tú dices a la mierda cambiaron a este y trajeron a otro traen a doom y salió valentín cambios significativos no pero así son los equipos profesionales en cambio aquí traes ya traes un buen mitzi pero no me cambias el romer el combo de martín era el romer más que le cambiaron la cara porque vino mago y romer duo vinieron juntos aquí me dejaste a julico viejo ni aunque sea ronaldinho ni aunque sea messi ni aunque sea no sé clay lemon nadie te cambia viejo si tú romer es una mierda así que falla esa habilidad viejo fue por el reinicio nada julico los recontra nerfearon desde que lo conocí ni ursa se atrevió tanto la verdad ni ursa se atrevió tanto y perdón que me ría pero puta lo de la bandera de alemania de cande un poquito que se mamó no un poquito que se mamó hay un meme peruano de un uno que dice yo soy alemán no un poquito se mamó con su bandera de alemania ese cuate siempre tiro malas ultis ese pendejo no malísimo el cuate pero si ya lo dije yo la pasada temporada que mierdas aquí es muy malo es muy malo ese tanque para estar jugando aquí hay que ser más inteligente es que les falta gestión pues viejo les falta gestión yo se mvp les falta gestionar cosas si tú vas a competir a nivel internacional tienes que abrir tu mercado tienes que buscarte tu ventaja competitiva por ejemplo si yo fuera peruano en esta temporada viendo que hay cuatro argentinos yo me hubiese traído un jugador argentino que me que sea de relevancia que me aporte o sea que me dé una ventaja no sé en ms yo lo hubiese hecho pero si te sientes cómodo con lo que es está bien pero yo hubiese buscado una ventaja competitiva eso es competir buscar las ventajas el servidor neutro creo que es el chileno todos en chile dicen entonces mejor busquemos chilenos creo que todas las partidas se juegan en chile se entiende entonces busquemos chilenos Julico nació sin esquí y para lo peor Julico está jugando en dos cuentas o por qué jugando tan la mierda Artanis el compañero Artanis desconocido total y aquí se eliminó a 17 aquí se eliminó a 17 no tiene posibilidad alguna aquí se eliminó a 17 amigo es que no puedes fallar viejo esa jugada era tan fácil tan simple viejo era has visto salta lo de segunda y ulti y lo empuja en vez de estuñarlo no eso ya es ya es pues impresentable o sea no puede estar jugando una persona así una persona así no puede estar jugando Harry Maguire no es peor Harry Maguire es bueno el compañero Artanis tiene que bolear para darle poder no es chile está duro chile está duro ¿en qué? chile está duro ¿en qué? no entiendo Julico Harry Maguire Kondrak le dio su estate quieto a 17 faltó un coach traigan a a todos Titan no es que esa es la diferencia de equipo de amigos Kondrak a 17 Warriors son equipos de amigos los Warriors son buenos tienen buen nivel competitivo nunca he dicho lo contrario pero verlo campeón yo nunca espero así verlo peleando una final de una liga internacional yo a Warriors no lo veo así a este Warriors tiene y estos son equipos de amigos pues o sea se dejan llevar por la amistad ya sobre la marcha después de tres fechas quieren hacer los cambios si ya sabían acaso son boludos ya sabían que Julico es una mierda ya sabías que ya sabías que tu jungla que trajiste no va a dar yo no entiendo que con eso han sacado verificado dicen sacaron verificado verificado sacaron con eso con estos jugadores con Deus y todo eso se unieron para sacar el verificado quienes eran los romers no muy raro todo muy raro todo me da intriga saber si en disco lo putean o lo tienen respeto que si no no sé no creo le faltó el bolo traigan a Ursa Julico es como leito en guardias cobra no 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 leito no es malo yo no digo que leito sea malo yo digo que leito nunca he dicho leito es malo leito hay jugadores que son regulares que tienen nivel para competir pero que no va más allá no le va a dar más allá entiendes para competir con tu un Myror para competir con tu un Chan con un Arle cuando se concentran que hoy día han jugado una decepción entiendes a eso me refiero es muy complicado no a Meteoro está a un nivelazo a mí me gusta mucho Meteoro a mí me gusta el estilo de Meteoro es que es mi estilo de juego o sea salvando distancias no está jugando bien pero es mi estilo a mí me gusta ese estilo de juego de Meteoro yo lo veo a Meteoro y digo mierda piensa como yo voy a hacer las cosas así te atiene como es como verme a mí si estuviera joven así en mi prime ah yo era Meteoro ya mentira no había el juego en mi época necesitamos pedirle disculpas a Ursa después de ver esto no puede ser no like ¿cómo? no like no entendí ya no está panda para carrear ojalá nunca me toque Julico en mis ranks con un Meteoro A17 peor que estamina hoy sí ¿cuánta falta hace panda? es que ya puedes ser desordenado por los cambios claro pero puedes jugar mal y eso ya es imperdonable ¿no? a este nivel de competición que haya un jugador malo porque es un jugador malo Julico o sea pero algún día algún día me va a encontrar y me van a ganar en ranks en trío pero que habla este es tan fácil me pueden sacar bronce en trío yo jugando solito ¿me pueden culear? puede ser alguna vez que me tope pero viejo eres un asco de jugador para competir no te sigo no da no da ya se los dije el año pasado insisten insisten pero bueno así es la cosa para competir no es lo mismo sacar verificado en serve boli es solo tener demasiado tiempo libre y DX jugaba todo el puto día no no tampoco es así amigo tampoco es así ya lo intentó de generation antes y venían a invadir todos argentinos chilenos invadían el serve boliviano para ahora no sé si esta temporada lo hayan hecho de calladitos que nadie se haya enterado que es muy difícil porque cuando empezaron a buscar venían todos a cagarles la vida ¿no? a buscarle a molestarlos martín también es muy bueno pero ese romer ese romer es peor no es que ¿qué puede hacer martín? si el romer es así ¿qué puede hacer martín? nada ¿qué va a hacer? si el romer falla esas cosas ¿no? el mago está aquí el romer está allá arriba con rica está complicado Julico se está guardando para la M5 nada pero yo yo creo que ya es su última participación no sé cómo clasificó a 17 de verdad había mejores equipos bolivianos yo no creo que ellos hayan sido los que han jugado yo creo que algo raro ha pasado en el clasificatorio o han jugado Panda Panda puede llegar a ser el mejor jugador de Bolivia cuidado Panda puede llegar a ser el mejor jugador de Bolivia quizás Panda ha jugado con ellos no sé cambiaron todo menos lo más importante es que cómo no van a cambiar el romer amigo ahí está la falla el DNI de Julico figura que tiene más de 30 ya no está para el competitivo ¿dónde has visto el DNI mamón cabrón no sólo es pelón yo creo que tiene 20 algo qué bien juega Julico espero que sea su última participación para que no humille a los demás no es el perro Jess Nico también es bueno sí pero Martín es bueno Nico pero amigo el desorden y un romer así no pues no no es un equipo competitivo es como nosotros competíamos en torneos nos juntamos para jugar y así sobre la marcha agarrando ritmo Rose toda una visionaria dijo que Kondra gana y los otros tres votaron por A17 Rose dijo lo gana Kondra confío en mis chiquillos ganó Kondra en Bolivia sólo queda los ex S11 los demás no pasa nada pero es que había más equipos yo no entiendo para pam 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 quién ganó brother quién ganó ganó Kondra da lo mismo a quién gane pero como ya explicó que ahora sin Romer es imposible Pumba ponete la selección boliviana entras de Romer he visto gente muy buena en Bolivia pero no le dan el competidor refieren stream de solo Q no 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 streamers yo no conozco a ninguno bueno hay algunos que se jactan pero han competido y no no funcionan no es lo mismo amigos competir que jugar ranks hay gente buena cuando de hecho en New Way Perú puro streamers han jugado en New Way Perú y has visto el desastre no es suficiente ser bueno saber jugar el competitivo es otra otra cosa es otra cosa Julico te tanqueo papi o qué dirá cobra si le tocaran racks sentí que no le gusta el competitivo sentí pero no le gusta y mirar facebook y mirar facebook cómo de x del año pasado uff daba para mucho sí pero lo bajaron a este paso dejarán de fijarse en Bolivia para torneos no es que no es que se fijaron o no no se van a dejar de fijar nunca porque Bolivia es el compite con Perú en cantidad de usuarios activos son viciosos bolivianos y peruanos son los más viciosos del juego entonces que lo dejen de lado está difícil lo han tomado en cuenta para participación esta vez ya no le han dado cupo ahí está la diferencia pueden participar en el torneo para buscar su cupo consiguieron su cupo pero de verdad tengo mis dudas que ellos hay en sí los que han jugado el torneo ese el eliminatorio porque juega muy mal Julico es impresentable viejo es impresentable como puedes fallar así habilidades pero si ya lo vimos el año pasado sus lolitas todo un desastre Santi ha tratado de jugar en algunos equipos y no no ha logrado clasificar nosotros nosotros le hemos matado su ilusión de Santi la verdad esa es la verdad porque cuando intentó competir y llegar aquí jugaba para el equipo de Psycho Gaming se motivaron un tiempo trataron de de hacer su squad los Psycho Gaming y ahí estaba Santi ese Deus estaba ahí también ese Ethan que lo conoce esos eran los Psycho Gaming y nosotros los eliminamos para clasificar a la National Cup nosotros los eliminamos en el competitivo después a nosotros nos nerfearon para el competitivo porque como les digo nos sacaron tres jugadores entonces tuvimos que traer tres y sobre la marcha en la National Cup nos hemos conocido en la National Cup hemos jugado nosotros será por lo que es pelón jugará así que tiene que ver que sea pelón o no el Jappets ha intentado jugar en ese once Bolivia pero nunca llegó a debutar y siempre ha intentado clasificar con Fiore pero siempre quedan eliminados siempre quedan eliminados no ha pasado nada nunca con Jappets los jugadores medio buenos de Bolivia se dedican a hacer stream para tener free amantes y luego les vale chucha es que no es lo mismo jugar bien tienes que jugar en squad y es otra cosa y para que juegas en squad tiene que haber competitivo pues tiene que haber motivación a que jugador boliviano le va a dar ganas de jugar competitivo es como en Chile a que jugador chileno le va a dar ganas de jugar competitivo si no hay nada para que competir jugar ranks no es motivación para nadie creo yo jugar ranks dejáselo a los pendejos que juegan en squad verificado ya ese es un gran logro un bonito logro el primer verificado de Bolivia lindo logro pero más allá de eso que te inspiraría jugar de squad si no hay nada por qué competir es pérdida de tiempo si quieres divertirte no más más te estresas jugando de 5 entonces si quieres divertirte no sé cuál sería no hay torneos en Bolivia no hay nada entonces no te motiva en cambio en Perú torneos constantes en Argentina también están apareciendo torneos importantes en paralelo en la semana se juega la ISF ahora en Chile también está apareciendo la ISF recién están queriendo activar Chile entonces eso motiva pero en Bolivia no hay nada absolutamente nada de vez en cuando Bertita se acuerda de hacer algún torneo Bertita se acuerda de algún torneo que le da a Community Gaming un monto de dinero pero son torneos randoms raros y aleatorios no hay constancia entonces si Bertita cuando Bertita desapareció murió el competitivo en Bolivia aunque sea por lo que sea sus torneos era la que mantenía un poquito activo a los squads es así no hay alguien que se dedique yo tampoco lo haría porque no ganas de nada ganas absolutamente nada haciendo eso la verdad yo no lo haría la verdad yo no lo haría hacer torneos así no se gana absolutamente nada con eso tiene que ser una empresa que ponga plata e inspire a los jugadores dedicarme a hacer torneo yo no lo haría ver equipo squad mancos a mí no me motiva voy a castear si me van a pagar algún día yo voy a castear pero a mí ver han visto cómo exploto o sea lo veo a Julico y exploto si estuviera casteando pagado tendría que controlar mis emociones pero yo soy así o sea ya no tolero ver esto me da rabia hay torneos en Bolivia por el pase de batalla no huevadas pues los streamers hacen algunos ahí hacen torneitos para mantener vivas sus páginas por skins y cosas así eso no es aporte para nadie amigo qué pasa con Flash Flash ya son mayores pues amigo Flash ya son mayores Flash ya es mayor somos contemporáneos quizás un poco más joven pero ya tiene otras responsabilidades para hacer esto tienes que dedicarte practicar jugar has visto que Steve ellos practican seis horas al día en equipo seis horas al día le dedican en equipo después de eso también juegan seis horas en equipo para prácticas diarias jodido ¿no? a ver tenemos a Fanny de Nico bueno ya dice Nico me la voy a jugar voy a sacar mi Fanny me voy a divertir con estos perros Nico va con su Fanny y Vitrix tenemos a Valentina es que el Nico dijo no ya me emputaron si no puedo cargarlos con Fanny vieron nosotros le ganamos a Fanny vimos el otro día el análisis ¿no? tremenda la Fanny de Nico 28 kills y el Ursa le robó el Lord y todo eso el otro día estuvimos analizando la partida contra Nico contra el equipo de Nico es muy buena Fanny es muy buena Fanny es muy buena Fanny tenemos Kadita Brody y Natalia se dedican a eso Cobrita es un torneo por zinc yo no voy a no esperen que yo haga un torneo amigo hice una vez y fue espectacular pero no lo volveré a hacer sinceramente porque habría que ganar algo de eso la intención ahora ya es otra cosa ojo que Monster llevaba tres años inactivos no no mentira de vez en cuando aparecían y además jugaron la LATAN contra nosotros nosotros jugamos la LATAN 1 RDR estuvo en la LATAN 1 y jugaban los Monsters nos eliminaron a nosotros eliminamos a unos chilenos y en la siguiente nos eliminaron Monsters así que no tampoco es así lo que dices a veces nos acostumbramos a hablar por hablar pero aparte de eso por ejemplo Chino José estaban contratados en otro juego de similares características entonces competitivamente hablando se han formado profesionalmente recuerde que también un tiempo había no me acuerdo qué jugador estaba jugando para Brasil para Servidor Brasil creo que todo el equipo de Monster fue invitado y se llamaba 1K algo así 100K algo así era se cambiaron de nombre a 100K y fueron a competir con Brasil entonces tienen recorrido amigos tienen recorrido hacer un torneo requiere de tiempo y causa mucho estrés algo más nada si hubiera plata yo lo hago no hay si viene una empresa y me dice oye te voy a patrocinar un torneo toma 2000 dólares 1000 para vos lo hago pero voy a hacer un torneo para ver 16 mancos y un solo equipo que debe jugar bien no me motiva nada la verdad a mi no me motiva nada eso la verdad tenemos a Rubí tenemos a Diggy la Fanny si Fanny está con Nico vamos a ver algo por lo menos va a intentar carrear el Nico es muy buena Fanny tremenda tenemos a Kai tenemos a Chou tenemos a Diggy tenemos a Zubi a ver está Zahart último bang último pick perdón qué sacarán ¿no? para contestar a la Fanny tienen que empezar a pensar viejo lapu-lapu no se están concentrando mucho en la Fanny no le deben tener fe no la han estudiado no saben quién es Nico a mí contra me parece un squad de amigos así que le salió que vienen a jugar sin estudiar a su rival sin nada sin interesarle que piqueas cualquier equipo peruano guardia 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 van Fanny es muy bueno es muy bueno y no le están respetando mira no tiene counters veamos veamos ya sacó romer le falta jungla que va a sacar jungla saber un un kufra jungla no se necesitan necesitan stun control necesitan ahorita para la Fanny pues si no van a sufrir Nico es la mejor Fanny probablemente así le saques counter es de respetar sí pero ahorita mira ahorita así libre así libre viejo tiene para bailar la Fanny ahorita la Fanny está lista para bailar va a bailar cumbia la Fanny en este momento no mucha falta de respeto mucha falta de respeto de Kondra Nico sacó Fanny para intentar cargar este equipo de mierda Nico sacó para intentar carrear este equipo de mierda mucha falta de respeto la verdad vamos a ver qué pasa lo va a intentar va a hacer pero el equipo tiene que ayudar a finalizar la verdad que se jugó mucho una falta de respeto del equipo de Kondra no le están tomando interés a la Fanny veamos 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 cómo se comporta Julico tiene que estar despierto porque la Natalia va a ir a molestar un poquito va a tratar de robarle el blue a ver qué harías Natalia ahorita esperar ahí en el arbustito para darle el básico al blue de la Fanny tiene que estar Julico más despierto la Hilda la iba a molestar a Hansu y Julico estaba en otra dimensión amigo vamos a ver qué pasa arranca el segundo versus a 17 Kondra perdió su chance a 17 de superar al S11 el día de hoy para mí porque Kondra no le alcanza ni ganando las dos partidas ahí está la 17 están baqueando a ver todos van por su blue muy bien muy bien muy bien todos por el blue de Nico está bien ahí lo ayudaron todos a ver cuidado que aparezca la Natalia basiquito ahí al blue porque generalmente no quieres gastar la retribución ahí está un poco lento un poco lento igual con su Hilda empezó lento no fue a molestar al jungla viene Nico al principio no es que no son buenos jugadores no es un buen equipo este equipo de Kondra muy mal Bolivia otro equipo mal ve Martín caricias para el alemán retrocede el alemán ahí está la Natalia la pillaban ahora se pone agresivo el equipo de 17 a ver Just Van por Karina sal de ahí Julico Tanico le faltó un centavo para la ulti viejo lo petrificó el perro ya estaba muerto ¿no? ya 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 no le salió ulti viejo que mamada lo petrificó la cadita le salvó la Petri San Petri viejo nada le gana viene Rica cuidado con Zahar retrocede Rica a ver Zahar ahí está viene Rica viene la Pani cuidado está acariciando viene Nico pasa de largo viene Anru está Rica va a ser el cangrejito de oro cuidado que viene una Natalia por ahí ahí viene una Natalia por ahí upa viene la caída ya los vio Nico ya los vio Nico tiene cangrejito de oro temerario el hombre viene Zahar ahí está el Grok Grok tiene que buscar ulti pues papá busque rápido limpia gane ulti muévase carajo muévase Julico por dios limpia de una vez gane nivel 4 si está bajo el mago viene Kande está limpiando ya tiene nivel 4 Julico ahora sí tiene que venir la Fanny esperen aguanten aguanten que tengan Retri retrocede la Karina se va por su Bloom viene Rica ahora sí hagan el gasto ya viene la Fanny ven Zahar cuidado con Julico está Rica ahí meneando las caderas con su esmeralda que desastre de Gloo la pasada partida viene ahí en rival a Fanny le pone un muro Julico que interesante viene a Rica ahí va Nico cuidado con el Apulapo que quiere entrar cuidado con el Apulapo que quiere entrar viene a Rica menean las caderas viene Julico ay que feo la mataron ahí a la carita lo pillaron a Martín termina muriendo Martín cuidado con Julico quien se hizo la tortuga Karina se mueren todos viejo todo mal ahí absolutamente todo mal Martín no está fino a quien le podemos copiar la ulti debería copiar la ulti a Karina no mal a quien más le puedes copiar la ulti la culap está complicado dejó la Valentina en esta partida mira Rancio ahí está Josh con su Natalia pierde la tortuga pierden todo cuidado con la Valentina lo están agarrando a ver a la Karina lo reventaron al huevo mataron mataron a un inocente no sé qué carajo hace viene Martín cuidado viene Josh viene la Fanny volando se está viendo a base se quedó sin energía la Fanny tiene que ir por el Brody a ver Martín está con la ulti de Karita es que no tiene otra ulti tiene que ser la Karita no tiene otra ulti ahorita Valentina interesante si hace la de Karina es para llegarle todavía no tiene el daño tiene que ser Karita viene Rika cuidado va Josh está Julico viene la Valentina cuidado se le va a meter Karina retoce Zahar que fue Martín que fue se asustó Martín viejo cambio de pañal para Martín viene Kande cuidado con el Nico lo reventó el Brody llegó tarde como siempre Julico y sale Kande todo sucio todo mal aquí todo descontrolado sin sincronización entra el Grok después de unos segundos entra la Vitis viene Martín está Zahar y ahora no tiene ni ulti Martín que desate equipo muy random sin práctica se nota que no hay sinergia uno por uno están entrando viene la Fanny lo termina matando a Karita Josh se va a suicidar no 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 la torre lo eligió a los Minions la torre lo ignoró a Natalia se fue Josh viene Rica por aquí la Fanny que va a ir a pushar no le queda más va por su red viene Enrio no peleemos Tortuga ¿no? ¿con qué vamos a pelear? viene Rica viene a las caderas mira esa Tortuga viejo mira esa Tortuga se trancó extrañamente ahí no quiere irse la Tortuga viene Zahar extrañamente la Tortuga se movió viene Julico se encontró con Josh le pone la segunda está Enrio haciendo el gasto viene Zahar va Martín cuidado con Julico Troco retrocede viene Kande está Brody ahí acariciando viene la ay casi se sacó una Fanny viejo esa cadita viene el cabezazo de Julico buen cabezazo va en la Pulapo ahí le mete ulti la Valentina desaparece la Vite está haciendo el trabajo sucio viene la Fanny a ver si se lleva la Tortuga tiene tiene para meter ulti tiene para meter ulti uy no alcanzó no se llevó la Tortuga trató de matar a Cadita no puede viene la Vite que había roto torre viene Enrio que feo que feo que feo el panorama viejo bien rico ahí está Zahar a ver salta Esmeralda Julico complicado explota Cadita la ulti del Brody lo reventaron a Julico 0-4 está el compañero no resignan la torre si son 5 ahí Karina está abajo estaban 4 ahí no resigna uy la terminó matando a Natalia Nico vivísimo ahí bueno la comunicación al menos sirvió para decirle oye está sin vida entra viene Rancio la Karina está a la derecha cuidado habría que ver si está de tanque parece que está de tanque esa Karina viene Martín le mete cariñito a Kander retrocede el alemán parpadea el alemán viejo Kander schwa staiga ahí está Esmeralda venido a las caderas cuidado con Cyrox vea Julico truco está Julico a ver Cyrox Kondra no es un equipo y que te haga el pare ya no estamos para nada bueno si gana 17 y se eliminan los dos prácticamente está Valentina cuidado con la Natalia cariñito lo van a reventar desapareció Martín viene Cyrox cuidado con Nico cariñito lo mató viejo ahí está la Fanny de Nico apareciendo haciendo lo que puede 3 kills ya va el pobre que más puede hacer el muchachos viene Rica sacó su mejor arma para intentar ganar viene Enrio cuidado con Enrio pero si gana el A17 se eliminan los dos prácticamente viene Rica ahí está Julico cuidado con Enrio viene Zahar está Julico cariñito a Enrio después de esto viene el S11 argentino viene Josh mete la ulti la Vitrix va Julico unas bombitas temerosas ahí de Rancio arriba está la Fanny va a romper torre rompe torre Nico viendo el trabajo sucio haciendo todo lo que puede Nico debería ir por su blu de una vez si está con el aquí todavía está el Broca ahí viene Candel el alemán tortuguita para Karina no se lo dejan al alemán como va el alemán 3-0-3 va el alemán viejo está Julico pepaso de parte de Rancio viene Julico lo pillaron no lo van a matar a Julico cabecear puta mierda viejo que sucia la jugada de Julico es que le dejó meter la ulti pues viejo cabeceado una vez hermano si la Pulapo ya iba a meter la ulti inmuna lo hizo morir a la Valentina viejo quiere hacer un cabezazo a todos viejo viene Nico cuida al hombro limpiando va la Fanny que va a hacer este trabajo de limpiar líneas no le queda más a la pobre Fanny levanta la carita ay 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 Cyrox ay Cyrox lo pilló la Fanny viejo la reventó buena entrada decadita espectacular viene Enrique ameniendo las caderas va el Brody cariñoso se pone ahora viene Martín como debe extrañar Martín a su compadre no como debe extrañar Martín a su compadre Firz viene Cande cuidado limpiando va a romper la torre viene Enrique ameniendo las caderas está la Vitix apenas viene Lenrio va rica cuidado con el Grog está esperando quisiera ver la build del Grog faltaría que no tenga Tenea la verdad el primer item viene Julico está Cyrox cabecea pues cabecea mierda por Dios oh me desespera Julico hermano me desespera viejo me desespera hermano por qué no cabecea por qué no trate de salvar a su equipo qué mierda qué mierda en serio qué pasa viejo por Dios qué impresentable Romer de mierda que tiene el A17 viejo qué impresentable Romer de mierda que tiene el A17 viejo por Dios hermano reflejos a 170 meses cuánto está jugando este cojudo viene Enrique a ver va a la Natalia cuidado con la cadita va a la Esmeralda puto un pajerazo de aquellos este cuate hermano viene Martín ahí está Julico a ver Julico viene la cadita está Cyrox la pulapo Esmeralda por abajo metiendo presión la Fanny esperando que si hacen lore o no hacen lore cuidado con la Natalia viene Nico Julico ya te han visto te estás paseando viejo ya te han visto entrar Julico de mierda viejo está la Natalia cuidado con la bitch ya te han visto Julico te van a matar ya te han visto todos viene Zahard te han visto pasear por ahí viene el Nico buscando mete los ganchos no aparece viene el retrocede viene el Nico está Zahard salió el Brock está posicionado el equipo de Kondrak no sé qué quieren hacer son como dos equipos de boludos o si y ahora qué hacemos boludos están parados los dos pedazos de mierda equipos de mierda viene Julico cuidado con Zayrock se está metiendo cadita va Julico te están parados literalmente está Zahard viene Enrio va Zayrock lo pillaron a Martín lo revienta Julico ahora se entera a ver esperen 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 el momento preciso para mi ulti cada vez vuelve con ulti viene Julico se muere con ulti ese Grok o se va con ulti ahí está el alemán rompiendo torre filo desesperante rompieron torre se llevaron a la Vitrix viene rica Julico no sabe qué hacer hermano me hace recuerdo al Tacusito está yendo a cuidar línea no sabe qué carajo hacer amigo no hay líderes es un pollo sin cabeza la 17 no hay nadie que lidere las jugadas es un puto pollo sin cabeza cuando no tienes liderazgo cuando no hay voz de mando en la partida así es es un pollo sin cabeza viene Grok está poniendo muro viene Lop por arriba está Martita ven ahí está Zahar 16 12 minutos 31 38 7K 7K para el equipo de Honda cuidado con Cyrox buscando Roberto Cede viene para el perpaso a ver pum perpaso para Cyrox no pasa nada cuidado con la cadita va Cyrox tiene última cadita que están esperando viene Enru está el Brody también viene Zahar Martín complicado es un pollo sin cabeza la 17 muchachos ahí está Enru a ver el Julico mierda es que me da hasta pereza verlo jugar a Julico vean como se mueve en la cancha viene Zahar ahí está Julico que va a hacer viene Julico ahí ya debería estar metiendo último un parpadeo mirad 3 hasta 4 serviditos que quieres hacer Julico cubrir el blue que mierda haces viene la pobre Fanny metiendo no se que hace hermano es que es como ver a un boludo caminar mira lo que hace siempre se va viene se va a morir cuidado con Errio lo revientan ahí Valentina termina matando a Lapu salió Zahar un basicato más y se muere desapareció la Beatrix viene a Rika cuidado ahí está la Fanny ahí está la Fanny ay Rika ya se murió opa viejo el alemán el alemán el alemán dándolo todo aquí reventando va Rika viene Nico complicado Rika también veniendo de las cadenas que asco verlo a Julico por dios que tipo malo hermano que tipo malo el Julico hermano mira todo ese desplegabilidades que tipo malo el Julico wow mira recién aparece ahora vamos no y vino a morir viejo y vino a morir ay dios mío ay dios mío por qué por qué por qué viene Martín cuidado con el gron viene Julico ahí está Josh se mete Julico a ver Julico truco mueva las caderas está Julico viene la Natalia soñando el equipo de contra es tan malo igual tan malo están ganando 10.000 de oros pero están pokeando quiere un Lord más no sé yo ya mentaría el Nexus sinceramente si no tiene Romer en la 17 ven Zahar con Cyrox pobre Fanny los únicos kills son despliegues de talento individual nada más ahí vale de Martín está ese Julico hermano Kande a ver va metiéndole el alemán van por el Lord los quiere asegurar la partida el equipo de Kondrak no quiere desperdiciar este triunfo ay casi 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 Kande buscando ahí se quiere meter el alemán cuidado con Zahar retrocede la Fanny lo ha matado viene Nico retrocede se muere Vitrix ya entendí lo de Rancio viene Nico pobre Nico viejo trata de tener Blue que complicado la historia de este equipo viejo ya entendí lo de Rancio viejo 20 17 39 49 10 K mamita querida 10 K viejo estamos aprendiendo a jugar Romer mira donde está Julico a ver lo van a matar casi lo matan está solito en ese lado viene Nico como podemos aguantar aquí la Fanny tiene que volar e ir a frenar líneas no ha hecho ninguna cosa no ha podido no se animó a salir lo mató a la Natalia muy bien por Nico la verdad creo que si no fuera Nico esta partida no existe viene Nico cuidado limpiendo la línea viene Julico ahí está el Gronk salta Rick a ver si mete el KB que feo juega este tipo de verdad que feo juega el Julico hermano no 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 viene se mete va Rancio se muere ni siquiera le mete su vientito o algo viene la Fanny saltó Esmeralda están complicados viene Martincito quedó expuesto está un toque le dicen a la Fanny no pasa nada vuelve la Fanny sigue peleando uy se salió la pulapo metió la ulti viejo la Fanny mira ese ganchazo el que mete viene Rica va a limpiar la Fanny va Rica cuidado está complicado viene Nico de que juega juega este hombre pero entonces es Rica Kande de verdad que sastro lo de Bolivia viejo el equipo de mierda que me mandaron a competir aquí no tiene sentido no y el jungla que tenían a Nico lo mandaron no sé qué quiso hacer la verdad este equipo es que no tienen cabeza pues viejo no tienen cabeza no tienen líderes no tienen líderes es un pollo sin cabeza el equipo de A17 es un pollo sin cabeza jugadores que pueden competir Julico no existe competir pero los otros cuatro se pueden salvar quizás pero Julico no existe amigo entonces es un pollo sin cabeza sin romer no sabe todos están por su pinta así todos están por su lado buenos jugadores pero mal equipo pésimo reto C Zayrox a ver la cadita se mete viene Zahar va por la línea media el Kondra lo puede ganar ya no tiene inhibidores y Kondrax también más pasivos que el Pumba hermano más pasivos que el Pumba el Kondrax es que no quiere desperdiciar su 2-0 no quiere se entiende pero no se entiende ya estás en late llegaron a late cuando era innecesario llegar a late ya debería estar terminando el Lord el equipo de Kondrax ahí está en el Lord está Karina viene Martín la Fanny va a ser una jugada personal a ver está Kande no ya está el Alemán no no Julico no no Julico no no Julico no 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 sal de ahí la llevaron a la Natalia sal Martincito pone un muro hijo de puta pone un muro ahí en el medio hijo de puta mierda malo de mierda vea Julico cuidado viene Enry está Julico me va a hacer apretar mi pantalla este cabrón para poner muros viene cuidado retosé ya es Nico ahí está el Enry viene Zayrock ahora sí pone el muro está prendiendo al Lord viene el Lovitric está aguantando es que Kondrax es otro equipo malo viene Zayrock cuidado lo que pasa es que este equipo está rando el A-17 está rando viene Rancho jugando con bombitas Rancho se muere Martín a ver Fale viene la Fanny vuela va lo estunearon viene la segunda cuidado con Rancho está Julico victoria de Kondrax qué desastre eliminado el equipo de A-17 por favor por favor qué desastre